Música Para la actual administración de Ocara, los talleres de inducción han sido un espacio propicio para socializar las funciones, instrucciones, acuerdos, cronogramas que la comunidad universitaria debe atender dentro del manejo de esta área administrativa. El cual es de gran importancia ya que le permite en esta ocasión decanos y directores apropiarse de cuáles son las fechas de cada uno de los procesos, procesos tales como inicio de clases, finalización del mismo, cómo se van a dar las labores académicas, la parte de cancelación de asignaturas, de tal manera que ellos puedan ceñirse estrictamente a estos calendarios y de esa forma pues organizar todos los procesos mencionados. Música